Viviana, a la izquierda, a la izquierda ahora. ¿Y a ti? ¿Y ahora todos? Entonces yo estoy lista para cantarme, ¿qué? ¡Ay, ay, 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 esos amores! ¡De amigos! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 esos amores! ¡Ay, ay, 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 esos amores de amigos! ¡Ay, ay, 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 esos amores! ¡Ay, ay, 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 esos amores de amigos! Entre una mujer y un hombre es muy difícil ser sencillamente amigos. No se necesita mucho para que un abrazo te cambie el destino. Un hombre es ahora siempre hombre, aunque sea amigo, el más grande amigo. Es que chatea la boca, es un pequeño trecho cuando viene el beso. Una mujer y un hombre. ¿Será mí? ¡Ay, yo no lo creo! ¿Será mí? Y si se encuentran solos. ¿Será mí? En un río desnudo. ¿Será mí? Una mujer y un hombre. ¿Será mí? ¡Ay, yo no lo creo! ¿Será mí? Y si se encuentran solos. ¿Será mí? En un río desnudo. ¡Ay, ay, 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 esos amores! ¡Ay, ay, 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 esos amores de amigos! ¡Ay, ay, 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 esos amores! ¡Ay, ay, 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 esos amores de amigos! Entre una mujer y un hombre que desean ser sencillamente amigos Se pasea en silencio la colega de la tentación latente Así empezó mi padre cuando era el novio de una vida de mi madre Le cachetea la boca su pequeño trecho cuando viene el beso Una mujer y un hombre Se irá a mí, ay yo no lo creo Se irá a mí, y si se encuentran solos Se irá a mí, en un río desnudo Una mujer y un hombre Se irá a mí, ay yo no lo creo Se irá a mí, y si se encuentran solos Se irá a mí, en un río desnudo Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Por un momento imagínate, tú triste por cualquier cosa Tu novio te dejó una pelea en tu casa Y ahí está, a tu lado, tu buen amigo Que termina con esos ojos, que te da afecto, calor Y poco a poco te va besando el cabello, después la frente, la nariz Y eso es, a tu lado Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores Ay, 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 исalmere Ay, 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 os amores Ay, ay, sus amores Ay, 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 esos amores Ay. Ay, ay, ay,報導 Gracias por ver el video.